Sigue escuchando la mejor música cristiana retro Ministerio Impreso presenta su programa ¿Qué dice la Biblia? Un programa donde analizaremos la Biblia y todo su contenido con temas especiales para así Iniciamos Estás en sintonía con Radio Júbilo, la radio en gozo Buenas tardes, Dios les bendiga, esta es la pastora Soriel Reyes del Ministerio Victoriosos en Cristo Inc. desde Beaufort, South Carolina, Estados Unidos en este subprograma ¿Qué dice la Biblia? En esta tarde vamos a estar llevando esta palabra a través de Radio Júbilo y nos gozamos con todos los que estén con nosotros compartiendo en esta tarde nos gozamos en todo lo que Dios va a hacer en esta tarde con esta palabra que vamos a traer le pedimos que si usted puede y le es posible que comparta esta transmisión para que otros también puedan ser beneficiados y bendecidos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Véngase tu reino aquí en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día darnos hoy perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores Mi Señor, guárdanos y cuídanos y líbranos de toda maldad y de toda acechanza del enemigo Mi Señor, en esta tarde queremos pedirte que tú nos guardes y nos libres Mi Señor, de toda cosa que nos dañe Mi Señor, lo mismo te pedimos con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos nuestros compañeros de trabajo, mi Señor Pedimos, mi Señor, salud, mi Dios, sanidad de alguna enfermedad que pueda estar pasando a alguno de los hermanos o de nuestros familiares, mi Señor Pedimos por los matrimonios, por la familia, por trabajo, por alimentos, mi Señor Toda cosa, mi Señor, que solo tú puedes proveer, Padre mío porque solo tú puedes hacerlo, mi Señor, a ti exclamamos en esta tarde rogando que tú dejes que tu mano, mi Señor, nos toque Sabemos, mi Dios Todopoderoso, que hay algo que tenemos que hacer nosotros y es la voluntad de dejarnos guiar por ti el pedirte que tú vengas a morar dentro de nosotros el que vengas y nos guíes y nos lleves de la mano para todo propósito que haya en nuestra vida, Padre mío y en esta tarde yo me uno a mis hermanos, amigos y todos los que nos escuchan, Señor para que nos podamos poner delante de ti, mi Señor y clamar por la necesidad que sea que tengamos, mi Dios matrimonios, familia, mi Señor, finanzas, hogar, mi Señor con nuestros vecinos, Padre mío lo que sea en el ministerio, mi Dios amado en el nombre de tu Hijo Jesús así rogamos, mi Señor creyendo y confiando que tú harás conforme a tu voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a estar leyendo del libro de Hebreo 11 Hebreo 11 y de el versículo 13 Hebreo 11, versículo 13 y como muchos sabemos ya, ¿verdad? aquí habla sobre la fe la fe que tenemos para nosotros movernos en este mundo espiritual porque nosotros no hemos visto a Dios, ¿verdad? hemos visto su magnificencia, su majestad sus acciones y demás pero no lo hemos visto a Él nosotros estamos en fe creyendo y en fe creyendo todo lo que nos sucede de que va a ser así porque tenemos un poderoso alguien que es más que nosotros que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer y sabemos que muchos hombres de esta manera en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra pudieron vivir y lograr muchas cosas sabemos de Abraham sabemos de Isaac sabemos de Jacob sabemos de José sabemos de Saúl, de Raab y muchos otros, ¿verdad? que ellos creyeron confiaron aunque ellos no vieron a Dios como tal, ¿verdad? vamos a suponer ellos confiaron en que había algo que ahí se manifestaba cuando ellos creían cuando ellos clamaban a eso entonces nosotros tenemos la fe para creer que el Señor tiene una bendición más allá de esta vida en que nosotros vivimos pero también tiene una bendición en esta vida que nosotros vivimos a diario aunque nosotros morimos enfermamos tenemos tribulaciones tenemos vicisitudes tenemos un montón de cosas que nos que nos conflige la vida ¿verdad? que a veces quisiéramos no estar aquí quisiéramos desaparecer quisiéramos salir corriendo quisiéramos algunos dicen ah, yo mejor quisiera morirme no nosotros aunque estamos en todas estas aflicciones si nosotros le diéramos la oportunidad si le damos la oportunidad a nuestro Dios en obrar en la situación para todo Él tendría la resolución la resolución ¿cómo se dice? la bendición para solucionar esa situación entonces muchos de estos hombres ¿verdad? hombres de Dios tuvieron fe ellos creyeron en que tales y tales cosas que el Señor les vía este pronosticado ¿verdad? que le había dicho se iban a cumplir vemos como Abraham por fe fue probado ¿verdad? cuando él tuvo la espera de su único descendiente en aquellos momentos que él no tenía hijos y estaba ya en una edad que no era reproductiva y lo mismo sucedía con su esposa y ella cuando se le da la palabra de que ella va a ser va a tener un hijo más madre de multitudes y el padre de multitudes pues ella pues como que se ¿verdad? se rió ella se rió dice la palabra bien claro que ella se rió porque ella dice pero yo con esta edad cuando ya está hasta el deseo la costumbre de las mujeres ¿verdad? de tener este una menstruación y demás todo lo que indica que tú eres fértil para tener hijos ya todo eso no está pero dice que voy a tener un hijo pues que ella tuvo que tener fe para creer eso y Abraham igual ¿verdad? pero también vamos a hablar de la fe celestial de la esperanza que nosotros tenemos de aquellos que servimos a Dios de todavía después de esto hay algo más lo celestial esa esperanza de una vida eterna donde no morimos donde no nos enfermamos donde no tenemos problemas de adulterio ni fornicación ni de homosexualidades problemas de robo de hurtos problemas de gente que no nos aprecian que no nos apoyan de gente que nos maltrata todo eso va a estar quitado no va a haber lágrimas más en nuestros ojos dice la palabra en Hebreos 11 13 que hay una esperanza celestial y esa es la esperanza de la cual yo te quiero hablar hoy porque te han hablado yo estoy casi segura de que hay un Jesús de que hay un Jehová de que Él va a venir de que Él vino de que Él murió por ti de que Él te perdonó tus pecados pero no se ha hablado mucho de qué va a haber después de cuando Él vuelva qué va a pasar qué va a suceder con aquellos que se van con Él y demás esa esperanza celestial no se toca mucho y entonces pues sabemos algunos que nos gustaría saber más a mí siempre me gusta saber más me gusta saber más de las cosas del Señor porque cuando estoy en este momento de la tribulación yo me agarro de esa información ¿ves? yo digo bueno pues ahora mismo yo estoy aquí en mi cama yo no puedo caminar y ya llevo así un año y meses pero no hay problema porque yo tengo una esperanza yo tengo una promesa de que Dios me hizo de que yo iba a hacer tales y tales cosas y si Él me hizo esa promesa y yo tengo esa esperanza esto se va a cumplir voy a tener un poquito del sufrimiento voy a tener un poquito de verdad de dolor o lo que sea pero yo sé que hay algo hay una esperanza celestial va a haber más cosas va a haber un momento en que la enfermedad no va a existir va a haber un momento en que no va a existir el dolor ni la pena ni la angustia ni el coraje ni la frustración y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy y recibas hoy vamos a leer en Hebreos 11 como te dije Hebreos 11 el versículo 13 y dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad aleluya gloria a Dios de quienes estamos hablando de aquellos que fueron libertados de allá de de Egipto el pueblo de Israel los que salieron los que murieron esperando llegar y nunca llegaron verdad porque sabemos que todos los que salieron de Egipto no todos llegaron a la tierra que el Señor les había prometido de leche y miel porque murieron en esos 40 años que estuvieron en el desierto por la razón que haya sido pero hubieron otros que no murieron que fueron la juventud los más jóvenes esos llegaron a ver la promesa de esa tierra y aquellos que murieron ellos creyeron ellos confiaron ellos esperaron ellos hasta el último día que partieron ellos tenían en su corazón la esperanza de ver esa tierra pero también tenían la esperanza de recibir la vida celestial a donde ellos no podían volver atrás si no era porque Dios los llevaba verdad o sea nosotros no podemos ir al cielo y decir ay pues a esto a mí no me gusta como vivir uno aquí aquí no hay árboles o aquí no hay este río o aquí no hay playa yo me voy otra vez para la tierra verdad nosotros no podemos decir eso pero si sabemos que en esta en esta promesa que el Señor nos da Él nos va a proveer toda clase de bendición y nosotros nos vamos a tener que decir no yo aquí no quiero estar o yo me quiero ir para donde estaban y ellos hacían lo mismo verdad ellos aunque sabían que en ese desierto estaban como estaban ellos algunos llegaron a decir yo quiero volver a Egipto que allí estaba mejor pero otros no verdad otros creyeron murieron creyendo confiando como dice verdad la palabra confesándolo este ellos saludándolo como diciendo mira ya se ve cerca se ve cerca desde allá lo veo se me parece está ya por llegar allá nuestro nuestro cuerpo entero está por meterse ya en esa tierra en ese en ese lugar que el Señor nos ha prometido y sabemos que esto a través del tiempo ha sido la esperanza de aquellos que le servimos al Señor de que nosotros vamos a tener una vida celestial con Jesucristo cuando Él vuelva nuevamente a buscar aquellos que le están sirviendo Él nos va a llevar en las nubes con Él nos va a llevar a los cielos aquellos que estén vivos verdad y estén vivos en el momento en que Él llegue irán algunos vivos verdad transformados claro está de esta carne una carne gloriosa y majestuosa o aquellos que están por morir o han muerto serán resucitados pero nosotros tenemos una esperanza celestial y el Señor nos la va a cumplir y esto nos hace a nosotros mantenernos más adheridos a lo que es la palabra de Dios verdad por eso es que es importante que cuando nosotros estemos en una situación difícil en nuestra vida nosotros declaremos lo que hemos aprendido de la palabra verdad como esta misma promesa no importa que me esté muriendo no hay problema yo tengo una esperanza celestial que dice que yo voy a estar en un sitio mejor que este que aunque mi cuerpo va a partir de aquí aunque yo me parece que estoy perdiendo lo mejor de mi vida porque me muero no estoy ganando lo mejor de mi vida porque voy a estar en los cielos con mi salvador con mi rey con el que dio su vida por mi verdad aleluya gloria a Dios bendito es el que vive poderoso eres señor y por eso que es importante que nosotros nos mantengamos unidos a la palabra yo le voy a decir una cosa no es fácil estar todo el día leyendo no hasta las que le gustaban leer en su tiempo novelas porque antes hubo un tiempo en que las novelas en vez de